Este es para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa, a quien canto, de pronto se oye feliz. Un grito de bulla y sabor popular, de gala y de corazón, y lo dice el gombo. ¡Chileno, chileno, chileno, corazón! ¡Salta en la barra y dale al vapor, de Chile va a ser campeón más fuente! ¡Chileno, chileno, chileno, de corazón! ¡Salta en la barra y dale al vapor, de Chile va a ser campeón más fuente! ¡Por la mierda! ¡Alto de mierda! ¡A quien sabe! ¡Le hizo un concurso! ¡Para quien sabe! ¡Muchas gracias! Bueno, muchas gracias, aquí para mi barihuana. Un saludo para Jorty Julga que me está grabando. Toda la gente de Florincia de Mora.